Todos tenemos responsabilidad de ver, bueno, todos convivimos socialmente, comunitariamente, por lo tanto tenemos la responsabilidad de saber que, creo que todos lo sabemos, que si hago algo fuera, no sé, desde afuera de mi casa, para afuera de mi casa puedo afectar a otros. Entonces, bueno, medio ambiente, porque, a ver, no quiero hablar de casos puntuales, el medio ambiente existe desde hace 15 años, creo, algo así, entonces no es algo que la gente esté desconociendo en Winca, por lo tanto cualquier duda de residuo, dónde tirarlo, cómo tirarlo, qué tengo que hacer, lo pueden consultar. Nosotros no es que sepamos todo, pero podemos consultarlo o tenemos la obligación de consultarlo a la provincia, a otras entidades, como sea, tenemos que dar la solución. Entonces, bueno, se ha ido trabajando en poner también canastos, porque no es solo perseguir, la idea es que se eduque la gente, o sea, pero bueno, también se requiere responsabilidad personal, ¿no? Pero, entonces fuimos ahí, bueno, ahora con los últimos cuatro van a ser creo que 38, 40 canastos en toda la ciudad, con lo cual no hay excusa para tirar una bolsa en cualquier lado. Si yo tengo 10 bolsas, 10 canastos, puedo ir a 10 canastos, no hay problema, están para ser usados. Si es un residuo que no lo puedo tirar, como se suscitó ahora, dentro de una bolsa, en un canasto, bueno, se puede consultar a Medio Ambiente y canalizamos esa inquietud y le damos una solución, de hecho está la solución para ese residuo. Entonces, bueno, se va a seguir con más campañas, nosotros trabajamos mucho con los chicos de las escuelas, las maestras, la verdad, tanto maestras como profes de secundaria, como maestras de jardín de infantes, todas realmente, en cada escuela siempre hay trabajos que se van haciendo, que no se deja de hacer. Bueno, es un trabajito de hormiga, lo vamos haciendo y, por supuesto, se cobra multa cuando realmente se constata el hecho. No es la idea, o sea, perseguir para cobrar una multa, la idea es que, bueno, seamos un poquito responsables, seamos responsables y para eso están... Dentro de este caso, en el caso de lo particular, hubo también una actitud, si se quiere, responsable de decirnos que pasaron por un lugar y de alguna manera documentaron, ¿no? Es que es así, es así, eso se va viendo, pero claro, si nosotros tenemos denuncias todos los días, también de terrenos sucios, o sea, de infracciones de este tipo, tenemos, tenemos, o porque tal calle está sucia, le tiraron algo, porque vamos teniendo... Pasa que, bueno, a veces no siempre encontrás al infractor, otras veces sí, hay veces que sí, y hay veces que se nos lo notifica, y todo, aún en pleno centro, y que hacen, bueno, porque mi casa está acá y al frente hay tierra, ah, tiro todo donde está la tierra, y bueno, hay veces que no se entiende, pero, bueno, yo hablo un poco así, pero, bueno, se habla y uno no puede creer a veces quiénes son, pero, bueno, se da, y es un trabajito de hormigas que vamos haciendo, que vamos notificando, y bueno, por ahí se tiene que cobrar la multa, porque ya tres, cuatro, cinco notificaciones, y seguimos, bueno, pero la idea no es esa, la idea es que se vaya educando, pero, bueno, sí, se va haciendo el trabajito, por ahí no se ve, ¿no? porque es notificar, y otra vez, y otra vez, y van y juntan, y vos ves que a los 20 días, de nuevo volvieron a empezar a tirar, capaz que se calman una semana, 10 días, y vuelven, bueno, nunca se termine, espero que algún día se termine, pero, bueno, hay lugares que sí, que está todo bien, y que, bueno, que ves que los canastos, también ves que en los canastos hay residuos, o sea, que se ve que hay gente que los está usando, que es consciente, y esto que decías, Pepe, hay mucha gente que avisa, muchísima gente que está avisando constantemente, pasa esto, pasa aquello, los ratones que hay acá, bueno, se va trabajando en conjunto, digamos. ¡Gracias!